Con Miramontevideo vinimos al Teatro Victoria, estoy con Gago a mi lado porque vamos a hacerles una invitación para que vengan a ver la obra Equilátero, la utopía del amor infinito. Toca una temática muy sensible en nuestra sociedad relacionada al amor, así que bueno, vamos a charlar un poquito de eso para que puedan conocer más en profundidad esta obra. ¿Cómo estás Gago? Hola, ¿cómo estás? Agus, gracias por el espacio desde Miramontevideo, muy agradecidos todos. Bueno, muchas gracias a vos, sos actriz, docente, también te dedicás a la ilustración, así que muy completo el abanico de actividades. ¿En este caso puntual estás encarnando un personaje en un romance de a tres? Bueno, se podría decir. Bueno, sí, mi personaje es Ana, complementa este triángulo. Pero la historia se basa de una pareja heterosexual, que hace mucho tiempo que están juntos. Y bueno, en esta cuestión de estar juntos y que se empiezan a estancar la forma de sentir, la forma de desear, empiezan a interpelarse a través de la dramaturgia. ¿Qué pasa con esto? Y ahí es cuando se introduce este tercer personaje que viene como a cuestionar. ¿Qué sentimos? ¿Por qué lo sentimos? ¿Cuáles son nuestros constructos? ¿De dónde parte? ¿Por qué tenemos que ser parte de eso? ¿Cómo podemos modificarlo? Porque además no aparece como un personaje que habita un trío sexual. Aparece como un personaje que, bueno, no, mi propuesta es emocional. ¿No? Se empieza a involucrar y los tres se empiezan a involucrar en ese amor donde empieza como a desmenuzarse todo lo aprendido, todo lo que hemos aprendido. Porque aparte son personajes de los años 90, ¿no? Esta generación bisagra que es como que, ¿no? Se atraviesa por los vínculos fluidos, esto que viene y se va. Y los otros que quieren mantener esa durabilidad. Entonces es muy interesante todo lo que sucede en esta obra. Me imagino. Es una obra que es apta para personas a partir de los 15 años. Eso también es como novedoso para la temática que trata y también porque tiene un componente de erotismo la obra. Exactamente, sí. Bueno, tal vez un poco para sorpresa, pero al mismo tiempo no, ¿no? Porque las generaciones de ahora asimilan, ¿no? Esta forma de habitarnos de una forma mucho más natural, tal vez, que otras generaciones. Y sí, es una obra con mucho erotismo. Bueno, el eros no aparece como algo caprichoso, ¿no? Que es lo que te comentaba un poquito. Sino que es como ese leitmotiv, ¿no? Que es lo primero que se estanca en un vínculo heteronormativo, ¿no? Esta cosa de, bueno, yo me tengo que acostumbrar a esto porque esto es así, porque hay que construir la casa, porque hay que tener los hijos, porque hay que, no sé, tener el perro, ¿no? Y eso es como uno de los primeros sacrificios, ¿no? El eros, donde queda el deseo, donde como que se empieza a esfumar, ¿no? Entonces, es como el componente que abarca toda la obra, ¿no? Y la dramaturgia, que es una dramaturgia muy sensible, lo trae como parte de, inclusive con las luces, la música, ¿no? Como ese leitmotiv que está rodeado todo el tiempo, rondeando todo el tiempo a la obra. Bien, queda como la sala, entonces, totalmente sumergida en ese erotismo. Desde un momento, te diría. Desde muchos estímulos. Esta obra ganó premios, ya estuvo haciendo una recorrida por el interior del país, por otros departamentos del país. ¿Cómo viene? ¿Cuál es la repercusión? ¿Qué comentarios te llegan a vos luego de que la gente ve esto? ¿Se interpela? ¿Qué les pasa? Bueno, te cuento rapidito. Esta obra sí ganó en el año 2020. Este, los premios nacionales de literatura, ¿no? La dramaturga es Angélica González. Y está codirigida, o sea, ella, ¿no? Con Romina Capote. Este, y sí, desde el primer momento tiene como una, el feedback de la gente es muy diverso, ¿no? Porque nuestro público también es muy diverso. Entonces, nos sucede que se van como identificando con distintos personajes, cada personaje le da al público una nueva interrogante. No sé si responde, pero sí genera muchas preguntas. Y en esas preguntas, ¿no? Es como que el público dice, pa, no, me mató lo que me dijo, no, lo que hacen y cómo, y qué sucede. Y eso para nosotros es importantísimo, porque en realidad parte de lo que es este teatro consciente o esta dramaturgia consciente es interpelar, es, ¿no?, generar interrogantes. Es darle al espectador, ¿no?, una pregunta por lo menos que le modifique tal vez un segundo, ¿no?, de esa existencia. Que también el tema del amor es algo que es como súper necesario, creo yo. Es un tema que atraviesa a todas las personas, porque el amor no hay nadie que quede afuera, para bien, para mal, lo que sea. ¿Cómo te atravesó a vos recibir la propuesta para encarnar este personaje? Bueno, primero mi personaje es bisexual, por algo que no lo tenía como muy lejano, pero al mismo tiempo, sí, me interpeló a un grado de pensar y reflexionar de qué forma habito el deseo. No solo de qué forma habito, sino de qué forma amo, ¿no?, cuál es esa responsabilidad afectiva que tenemos que tener en los vínculos, que habitar el deseo no es simplemente un acto egoísta, porque al habitar el deseo por sí mismo podés destruir vidas. O mejor dicho, no de esta forma tan catastrófica, pero sí podés generar muchos daños. Y al mismo tiempo digo, bueno, pero habitar el deseo es parte de la vida y cada persona tiene su propia responsabilidad sobre lo que las otras personas hacen. Entonces yo también puedo poner límite de esto, esto no me afecta o esto no. Entonces, sí, cada personaje te trae, ¿no?, como esta cuestión de decir, bueno, a veces me pasaba mucho de que en mi vida personal se me venían como distintas frases de distintos personajes. Y no solo los míos. Vamos a extender la invitación, recordar entonces todos los viernes de septiembre acá en el Teatro Victoria van a poder venir a interpelarse, a disfrutar de un buen momento y también a dejarse llevar por el erotismo que atraviesa la obra. Muchísimas gracias, Gago. Muchas gracias a vos, así que le invito a todos y a todas a que se acerquen y que se dejen, bueno, interpelar por esta obra. Muchas gracias. Gracias.